Hemos venido durante los últimos días gestionando y desarrollando un proyecto que se denomina Ciclopaseo por la Seguridad de Girón. Es un proyecto, la finalidad de este proyecto es justamente mejorar la convivencia ciudadana, aumentar la interrelación que debe existir entre la comunidad y las autoridades locales, con el fin de qué, de garantizar primero la seguridad ciudadana aquí en el Cantón Girón, entrelazar o aumentar los lazos de camaradería que deben haber con los ciudadanos de nuestro Cantón. El recorrido que se tiene planificado para esta primera etapa es un recorrido que oscila entre los 5 y 7 kilómetros. Sí, es un recorrido urbano, un recorrido, como lo vuelvo y repito, no es una competencia sino un ciclopaseo, entonces la finalidad es convivir, vengan padres de familia con sus hijos y podamos pasar un rato ameno junto con las autoridades. El punto de encuentro y la hora de encuentro serían las 18 horas 30, entonces obviamente tendremos un pequeño calentamiento por parte del personal policial, a las personas que vayan a participar y para salir a las 18 horas con 45 minutos dar inicio. Esto ha nacido por parte de la Policía Nacional y de la Jefatura Política. Muchos sabemos que existen policía, que existe jefatura política, cuerpo de bomberos y sin embargo no sabemos ni quién está al frente de cada institución. Entonces vamos a aprovechar estos espacios para que la gente conozca más de cerca quiénes son los que están al frente de cada institución y también compartir momentos amenos, dejar muchas de las veces a un lado las redes sociales, que no son buenas, no siempre son buenas entonces para salir a hacer deporte, incrementar el deporte y estar en contacto con nuestra familia. El día martes 9 será el primer día y luego todos los días martes a partir de las 6 y 30. Nuestro punto de encuentro será el puente 3 de noviembre. Tendremos un punto de llegada que es el parque 25 de junio, ahí se les brindará un pequeño refrigerio. Estamos coordinando para que luego de cada ciclo paseo que se dará cada martes, incrementemos de pronto un tipo de charla, pero que todas estas charlas vayan en beneficio de la ciudadanía. Con el paso del tiempo quizás vayamos a una parroquia, a la parroquia de San Gerardo, a la parroquia de la Asunción, a hacer este mismo tipo de eventos. Por el momento lo vamos a desarrollar aquí en el Cantón Girón, es por ello que quiero invitar a toda la ciudadanía, desde el más pequeño hasta el más grande, a todas las instituciones. ¡Unámonos! www.agiras.net.es El portal de Girón